Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya estamos de vuelta, arrancando la segunda hora de nuestro programa y le vamos a dar un giro a la información. Vamos a hablar de la familia de Talina Fernández, de sus nietos, que bueno, cuando ella falleció, justamente en medio de toda la cobertura de los medios de comunicación, apareció por ahí una representante legal que está trabajando en la sucesión testamentaria de Mariana Levy y nos dijo que todo estaba bien. Carolina Capilla, sí. Ajá, que todo se estaba arreglando, pero al parecer hay problemillas, Joel. Sí, pues fíjate que esta tarde José Emilio, el hijo menor de Mariana y de Pirro, pues estuvo enventaneando y entonces hizo algunas revelaciones, por ejemplo, con el tema de la herencia. Él dice que pues no han logrado ponerse de acuerdo que a partir de la muerte de su abuela lograron como que reencontrarse otra vez todos los hermanos y que esperaría él que ese sea un buen punto de partida para ahora sí ver qué pasa con la herencia que les dejó su mamá. Acuérdate que, bueno, él dice que María, pues de pronto ha puesto muchas trabas, que él no confía de ninguna forma en el abogado de María. Él piensa que los abogados de su hermana nada más le están sacando dinero y entonces como que por ahí está el punto en el que no logran ponerse de acuerdo. Eso por un lado. Por otra parte, también señaló que su abuela, Tarina Fernández, pues incluyó en el testamento a su nieta María, pero que entonces Pato Levi le dijo a su mamá, oye, es que si incluyes a María, creo que tienes que incluir también a Paula y a José Emilio. Y que así lo hizo y que entonces ahorita José Emilio tiene que reunirse en estos días con sus tíos pues para ver de qué va, en qué les tocó a ella, a su hermano. Perdón, ya me revolví, pero qué les tocó a Paula y a su hermano, a José Emilio y a la propia María. Bueno, pero digamos que esto es la parte más light. Hay un punto que es una propiedad que deja Mariana que está ubicada allá en Jutepec, Morelos, muy cerca de Cuernavaca, que es en donde este chico está viviendo solo. Es una casa en un fraccionamiento. Es una casa que de pronto llega a habitar el propio Pirru, por ahí del año dos mil quince. Ajá. Y es una casa que estaba destinada justamente para los tres hijos de Mariana, para María, para Paula y para José Emilio. Bueno, llega Pirru, la habita, el juzgado en el que se encuentra todo este proceso de la herencia se inconforma y la jueza le manda, según palabras de José Emilio, la jueza le manda por iniciativa propia al Pirru una orden de desalojo y entiendo que posteriormente incluso una orden de aprehensión. Supongo yo que por el desacato. Esta es una exposición mía. Pero sí, José Emilio dijo orden de desalojo y de aprehensión. Eso sí. Ok, Pirru piensa que es José Emilio el que el que habilitó esa orden y entonces ahí se crea un conflicto. Por eso es el alejamiento que en estos momentos existe entre José Emilio y su padre. ¿Qué pasa? Que Pirru deja la casa, esta casa, pero la deja, refiere José Emilio, sin nada. O sea, lo único que le deja es una cama que Pirru pensaba que estaba rota y por eso es que la deja y le deja una deuda. Te deja una deuda por cuestión de mantenimiento de alrededor de medio millón de pesos. Esto fue hace tiempo ya. De tal forma que esa deuda hoy, con el tiempo que ha pasado y con intereses incluidos, ha crecido a un millón doscientos mil pesos. Uy. Por tanto, la administración de este fraccionamiento ya le ha empezado a cortar a José Emilio algunos servicios, como el tema del servicio portero, como el tema del agua, porque la postura de la administración de este lugar es que o me pagas todo, el millón doscientos mil pesos, o no me pagues, pero pues... Pero es demasiado dinero para un mantenimiento, Dios mío. Pues que ¿qué casa vive? Un millón doscientos mil pesos. Pero es que no pagó, no pagó. No había pagado, más el tiempo que se ha acumulado. Y además mandos, recargos y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, seguramente servicios y costas, ¿no? En determinado caso. Exacto. Entonces, bueno, ahorita explica José Emilio que está viendo un poco las de Caín porque está sacando dinero de donde puede. Dice que, me refiere que incluso ha vendido tacos de canasta, que ha vendido enchiladas. Él quiere estudiar Derecho. Y, bueno, de hecho, ahorita una abogada que es madre de uno de sus amigos le está ayudando justamente a llevar este caso de la casa. No le está cobrando, pero sí José Emilio es el que se encarga de hacer toda esa parte de trámites y de ir a juzgados y todo eso. José Emilio está colaborando y, bueno, pues la abogada le está brindando sus servicios de manera gratuita. Dime, Gabo. A mí este chavo me da mucha tristeza porque el día que fue al hospital justo para despedirse de la señora Talina, que ya había fallecido, y lo entrevistamos, se me hizo un chavito como, no se me hizo malo, se me hizo como un chavito, pues como muy perdido, o sea, como fresa, pero hasta cierto punto educado. Pero sí como un poquito perdido, ¿no? Y con todo esto que está viviendo, qué fuerza, ¿no? Porque su abuela lo dijo antes de morir, un mes antes de morir nos los dijo, que ella estaba muy molesta con él porque él vendía notas, ¿no? Y de repente eso a ella le molestaba porque él conseguía dinero. Y ahora que habla de que ha vendido hasta tacos de canasta, pues qué admirable que un chavito fresa que a lo mejor podría tenerlo todo, pues le eche ganas a la vida, ¿no? Para salir de sus situaciones complicadas. Y le preguntaba a nuestros compañeros de Ventaneando, oye, ¿y de qué vive tu papá, no? ¿De qué vive el pirro? Y lo que decía este niño, pues eso es lo que yo quisiera saber, pero es un secreto que nadie sabe. Así dijo, es un secreto que nadie sabe, yo quisiera saber. No sabe dónde está su papá, no sabe qué es lo que está pasando con él. Le desea suerte, le desea que esté bien. Y bueno, entiendo que la relación ahí, al menos en este momento, está rota. En cambio, con Paula parece que sí hay una comunicación entre ella y su papá. Incluso José Emilio dijo que probablemente en próximos días Paula va a regresar a casa de su papá porque ahorita ella está viviendo en casa de una amiga, ¿no? Pero que sí seguramente en algunas semanas estará retornando al hogar de su padre, Flor. Bueno, aquí hay varios puntos importantes. El primero, recordar que Emilio debe tener poco más de 18 años cumplidos, ¿no? Porque cuando, casi 19 tal vez, es un muchacho muy joven que recién tomó la mayoría de edad y que tendría que haber estado bajo la tutela de su padre todo este tiempo, ¿no? Y evidentemente no sucedió. Lo cual me hace pensar que ha tenido una adolescencia muy triste. Y por esa razón él sale a hablar de cuestiones económicas, porque al final se quedaron solos, porque Talina tenía problemas económicos, porque los tíos tenían otro tipo de problemas, porque el papá no se hizo cargo de sus hijos y porque ellos anduvieron de un lado a otro entre la abuela, Ana Bárbara, la soledad y el padre que no les hacía caso. Entonces, creo que no ha sido fácil para ninguno de ellos. Entonces, María más grande, María les lleva 10 años, ¿no? Y por eso ella es la que tiene el control de la situación, porque Paula y Emilio recién son mayores de edad, ¿no? Y recién están abriendo los ojos para ver si algo de lo que dejó su mamá todavía les puede ayudar a hacer una vida. O sea, José Emilio tendría que estar estudiando en la universidad, no vendiendo tacos de canasta. Eso es lo que hubiera querido Mariana Levy, Joel. Sí, claro. Eso es lo que él quiere. Paula tiene 21 años y, bueno, él decía que está un poco o mucho triste por su familia, por la distancia que en este momento tiene con toda su familia, incluida su hermana María. Y dice que, bueno, pues a lo largo de los últimos años ha tenido que construir una nueva familia. Él habla de seis mejores amigos que tiene, habla de que en determinados momentos las mamás de sus amigos han sido las que han entrado al quite y le han llevado desde comida hasta despensa. Y también otro punto importante, dice que en este momento con Ana Bárbara no tiene comunicación, que hay diferencias entre ellos que en su momento les hicieron separarse y que a partir de entonces no han podido retomar, que él no la ha buscado y ella a él tampoco, Flor. ¡Oh, qué barbaridad! Ahora, ellos, si están incluidos en el testamento de Talina, están incluidos en una tercera parte. Sí, en la parte que le tocaba Mariana. Porque Talina tuvo tres hijos y la parte que le tocaba a Mariana le corresponde a los tres hijos de Mariana, ¿no? O sea, la parte de Mariana se dividirá entre tres. ¿Y cuál es la parte de Mariana? Pues probablemente la casa del Bosques de las Lomas. Ah, es otro punto, profesor. Muy importante declarar. Comentaba José Emilio que esa casa de Bosques de las Lomas, que en el día del funeral, recuerdas que tenía un anuncio de arrendamiento, esa casa ya no es de la familia. Esa casa se vendió hace muchos años, dice Emilio. ¿La de su mamá? Sí, la de su mamá. ¿Y el dinero? Claro. ¿Y el dinero de esa casa? Probablemente esté en un fideicomiso. En un juzgado. Ajá, y probablemente es el que le están pidiendo a María. Quiero pensar que es así. Vamos a la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. En un momentito vamos a hablar de las audiencias de la Televisión Abierta Nacional. Pero antes, Gabo, nos trae un chisme cachetón de la familia de Bárbara de Regil. Oye, pues fíjate que este chisme pasó en teoría el fin de semana. En redes empezó a comentarse mucho, en Twitter sobre todo, porque se volvió viral aparentemente un video donde la hija de Bárbara de Regil tiene un encontronazo en una playa de Quintana Roo. Ella está justamente, o estaba, hasta el día de ayer vi sus historias y estaba con su novio en Quintana Roo. Y se hace viral porque una persona comenta, oigan, acabo de ver que le pegaron a la hija de Bárbara de Regil saliendo de un restaurante. Una chica, este, creo que la chava es de Canadá, si no mal recuerdo. Y ayer me puse, me aventé, empecé a stalkear al novio, empecé a stalkearla a ella. Y ella subió una historia en TikTok, nunca confirmó que ella fue la del video. Se ve que se están, se están peleando y llega una chava y la agarra a ella y le empieza a pegar más fuerte. Nunca se le ve el rostro. Según este video, la única coincidencia que aparentemente hay es por el tono del color del cabello. Ajá. Porque estaban en Tulum y entonces esto fue lo que aparentemente sucede. Yo me meto a las redes de Mar, que por cierto, en qué momento creció esa niña que yo la conocí súper chiquita, ¿no? Ahorita ya sé, toda una mujer guapísima, tiene el cuerpo así igual que la mamá. Y de repente veo que Mar, pues como que no sube fotos de su cara ni nada, solamente de escenarios. Y dice, chicos, la señal me está fallando. Y como quedaba a puntos para que realmente pensáramos que sí fue ella la que se peleó el fin en Tulum justamente saliendo de un bar. Y como que ahí empezaron las especulaciones. Ahorita acaba de hacer un live Bárbara de Regil y la gente le estaba preguntando del tema. Este, que por cierto, Bárbara cerró su cuenta de Twitter y ya se pasó a la nueva, a la nueva plataforma, porque dice que en Twitter hay mucha gente tóxica. Pero, pues, no lo han confirmado. Mar subió una historia con su novio. Y, pues, en la última se ve súper bien, ¿no? Obviamente el filtrazo así blanco no se le ve nada. Pero en un video que existe en TikTok sí se le ve como que tiene un ojo medio hinchadito. Bárbara no lo ha confirmado, ni ella. Pero, pues, yo creo que más bien como que se dieron cuenta que, pues, si esto pasó, pues, no estaba tan chido para amar. Sobre todo, sobre todo porque, pues, es una chavita, ¿no? Y luego de repente sí te agarras del chongo con alguna que otra. Pero, pues, el video es muy, muy agresivo. O sea, se está peleando. Aparentemente ella llega una chava y la jala y me la desgreña, si es que sé. Oye, pero nunca se le ve la cara. Por eso no lo hace. Nunca se le ve la cara. Exactamente. Nada más la persona que lo afirmó en Twitter, ella dijo haber visto esto afuera del restaurante, del bar, perdón. Y ella es la que lo comenta y ella sube el video. De hecho, el video ayer lo subió por la tarde, el heraldo, yo lo vi en la página de Twitter, si no mal recuerdo, del heraldo, pero ya lo habían editado. O sea, se ve el video chiquito con una música de fondo, este, como para musicalizarlo. No era como orgánico el video, pero también existen otras teorías que dicen que ese video no es ella. Lo que pasa es que no ha sido clara, no ha dicho, oigan, yo no estoy, ¿sabes? O sea, si es un rumor feo, pues sales y lo desmientes. Con los tres millones de señores que tiene la niña. Mismo caso de Galilea, ¿no? Mismo caso. Y además, cuando la gente está todo el tiempo en redes sociales y vive de las redes sociales y te cuenta todo en las redes sociales, ¿por qué cuando hay una controversia alrededor de ellos se apartan de las redes sociales? La única razón que encuentro es porque lo que está sucediendo tiene que ver contigo. Y no quieres dar una versión de eso, ¿no? Marce la pasa en las redes sociales. Es igual que su mamá. Todo el tiempo está en redes sociales. Entonces, no puede ser que ante la controversia no aparezca y diga si fue o no fue ella. ¿Por qué no puede aparecer, Joel? Pues me imagino que tiene miedo, no sabe cómo actuar, no sabe qué decir, lo cual me lleva a pensar que al menos algo de todo lo que se está diciendo es verdad. Tiene una parte verídica. ¿Quién tuvo la culpa, Gabo, en esa pelea que tú ves en redes sociales? Es que el trascendido es que esta niña, Mar, llegó al lugar en una actitud muy agresiva o muy prepotente. Entonces, la otra chica que presuntamente la golpea, pues sí, no se aguanta, ¿no? Y le empiezan a pelear. Ok, entonces sí hay un grado de responsabilidad en esa versión. Por lo que leí en Twitter, la chica que golpea a Mar, como bien lo dijo Joel, la gente del restaurante la defendía, porque creo que ella vive ahí en Tulum y la consideran una chava muy tranquila, pero que ella, al parecer, fue muy grosera con ella. Dicen que, de hecho, el novio que tiene Mar, pues se ve que es un chavito súper bien, ¿no? Y que los amigos de él y que incluso la seguridad de él se tuvieron que meter para que no fuera mucho más fuerte, ¿no? Pero bueno, eso sucede por ser hijos de famosos, porque si te desgreñas en el metro y no eres nadie, pues nadie habla de ti. Nadie se entera. No, pero no se desgreñen en el metro, por favor. Ay, a mí sí me ha tocado. A mí sí me ha tocado. ¿Ustedes por qué no viajan en esto? A mí nunca, afortunadamente. Ay, no, 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 no. A mí sí me ha tocado. Mar también ya es famosa. No es nada más por la mamá. Ella también es influencer. Sus seguidores se cuentan ya por millones, no por miles o cientos de miles. Tiene tres millones. Ajá, exactos. Ella es una influencer y entonces tiene que, en ese sentido, conducirse y actuar como influencer. Ya tendría que haber salido a decir esto es mentira. Claro, exacto. Pero bueno, estos temas te gustan, Gabo. A ver, dime, ¿qué sabes de la supuesta obsesión que tiene Ricky Martin por un actor de cine para adultos que se llama Max Bars? Dicen que Ricky le pone like a sus videos, que está súper obsesionado. Las imágenes del hombre este están, pues la verdad es que está muy guapo el muchacho. Dicen que Ricky está obsesionado por él y que esa fue la relación del rompimiento con Juan Joseph porque se supone ellos llevaban una relación abierta. Es decir, eran familia, eran pareja, pero podían también. Con sus permisitos. Ajá, darse algunos permisitos. Ay, qué sabroso. Ay, es que yo tuviera un súper reportaje de portada para abrir Venga la Alegría si un amigo me diera la entrevista de lo que le hizo Ricky Martin. O sea, sería una portada que ni TV Notas tendría. Bueno, ya ves que TV Notas es la Iglesia del Señor, que me encanta ese perfil, qué bueno. Pero ya es la Iglesia del Señor, ya hasta los salmos publican. Pero fíjate que regresando a este tema, pues Ricky Martin siempre ha sido un hombre sexoso, ¿no? O sea, el hombre sabe lo que tiene y el hombre es así, es calientón, es cachondón. Entonces, pues de repente Instagram te hace pecar y a Ricky Martin se le da mucho. Él peca mucho por Instagram. Y bueno, pues este actor, como tú lo dices, es uno de los actores que genera más en el porno gay. Y ya está. Ahora sí que como dijo la chica, bombón rico, sabroso y delicioso. Y me parece que... Pues Ricky Martin ya como que ya la fórmula de la familia que en su momento tenía, pues como que ya le aburrió y él quiere comerse y comerse todo lo que le caiga y lo que se mueva. ¿Y si conoces a este actor porno? O sea, ¿sí estaba en tu radar? ¿A ti que te gustan estos temas? ¿O está en tu radar a raíz de Ricky Martin? Está en mi radar a raíz de Ricky Martin. Ayer me metí a ver, a hacer mi tarea, como tú siempre me lo dejas, me metí a ver un poco de su arte, ¿verdad? Ay, qué porno. Muy explícito su arte. Qué aplicado, ¿eh? Hasta pagó el OnlyFans, pagó, pagó. Ay, no. Yo sé que el público, porque dice Flor, mi mamá te está escuchando, pero señora luego su hija me pone a hacer unos trabajos bien raros que yo dije, yo no estudié para esto. A mí no me pasa. Pero sí, 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 levanta el evento el chavo y yo creo que le va a levantar otras cosas a Ricky Martin. ¿De dónde es? ¿Alguien sabe qué edad tiene? ¿Alguien sabe más de él? Déjame stalkeártelo, porque un amigo me va a pasar su teléfono. Y ya. Ándale, hasta crees que te va a contestar el teléfono, por Dios, a ti. Pero si el yo que quieres con Ricky Martin, no hablar contigo, Gabriel, por favor. Pero yo siento que mi Ricky ya es como muy cochinón. O sea, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que si analizamos un poco, Ricky Martin ya está en la etapa en la que le gustan chavitos, en la que busca el colágeno, ¿no? Las historias de los amigos que, bueno, de un amigo en especial que en su momento Ricky Martin que ha platicado en este espacio, que lo invitó al concierto en Guadalajara y le pago vuelo y todo, y hotel, y chuchuchuchus, o sea, este, pues, tenía veintitantos mi amigo, no, veintisiete, creo que tenía veintiséis en ese entonces. Y si te das cuenta, este actor también está chavo, creo que tendrá como treinta y un años, treinta años, ¿no? Ricky Martin ya cuántos tendrá? Más de cincuenta. Ajá. Es como que ya le están gustando igual a otros que conocemos, igual chavitos, pues, o sea, como que él ya está en la edad en la que él puede decir, quiero ser el sugar de tal persona. De acuerdo. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Te pregunta Felipe Moret si sigue en pie la llegada de Rosa Mariano Verón. Ya estamos de regreso con la música de Ricky Martin que tiene a Gabo bien prendido. Está Cante y Cante y le agradezco a Reportrejo porque nos manda una foto de pantalla en donde nos dice que Ricky Martin anda desatado, que a Miguel Ángel Silvestre también le escribe cosas en Instagram y que no nos olvidemos que Ricky llegó a Juan Josef también por redes sociales, por Instagram. Buen punto. Miguel Ángel Silvestre, que es el protagonista de la serie Velvet, de la serie española que todos conocemos y que está guapísimo, publicó una foto con el torso desnudo en redes sociales y entonces Ricky Martin le puso guapura y ya saben, unos emojis de fuego. Entonces, pues le anda tirando la onda a Miguel Ángel Silvestre abiertamente también Ricky Martin, Juan. Ay, pues qué bueno, mira, pues si ya no hay compromiso, que le tire la onda a todo Instagram si quiere. Ahorita que le dé rienda suelta, que aproveche. No, ya contigo ya no puedo. Es que, Flor, tú sabes, Flor, lo que significa sentirse libre otra vez después de seis años de estar atado a lo mismo. Claro que da gusto. Oye, pero te digo una cosa, el tío Ricky, o sea, ay no, Flor, es que aquí no se quiere comer a Ricky Martin. O sea, no, no es que te eche Juan Pablo, no, es Ricky Martin. Y que te sante al oído, vente pa' acá, vente pa' acá. Dios santo, Dios mío, qué cosa mariposa. Pero, pero pues mira, de que se lo come el COVID o que se lo come el infierno, mejor que se lo come el mundo. Así que bienvenido a Ricky Martin, que pase a nuestros Instagram. Por favor, no te hagas ilusiones, ¿eh? Ay, no. Tú, tú en Polito Morín, Gabo. Yo en Polito Morín. Ya les dije, le gustan güeritos y de ojos verdes, hermanos. También. Alfonso Amaya nos dice, ya veremos si mi tío Ricky le hace caso a Gabo, a Polo Morín o al actor porno de videos subidos de tono. Bueno, pues hasta donde sabemos anda enamoradín del actor porno. Entonces vamos a ver si sí o si no. Pero bueno, hablemos de otra controversia alrededor de Marta y Gareda que ella misma apagó el fuego hoy en redes sociales. Sí se sabe en ese chisme, me imagino, a esta hora del día. O sea, resulta que en una de las entrevistas que da Marta y Gareda a Jordi le cuenta que Ryan Gosling, que es el protagonista de Barbie, que estuvo en la alfombra rosa la semana pasada aquí en México, la salvó de caerse. Ajá. ¿Se acuerdan de esa anécdota que le cuenta Marta y Gareda? Entonces, en la alfombra rosa de Barbie, que fue en el toreo aquí en Ciudad de México, le preguntan a Ryan Gosling si conoce o no a Marta Figueroa por supuesto. Marta y Gareda, no Figueroa. Marta y Gareda, sí, Marta y Gareda. Y por supuesto no tenía, bueno, menos Marta Figueroa. Pero bueno, no tenía ni la más remota idea de quién es Marta y Gareda. Y a raíz de esa declaración comenzaron nuevamente los memes para Marta y Gareda, el bullying y el acoso en redes sociales, burlándose un poco de que la anécdota que ella contó pues era, entre comillas, mentira porque no son amigos. Y entonces Marta y Gareda tuvo que subir un Twitter hoy diciendo que efectivamente no son amigos, ¿no? O sea, que lo que ocurrió en aquel momento fue fortuito. Pero ¿cómo ha sido de verdad una botana en redes sociales esto de Marta y Gareda, juez? Pero lo padre, me parece que Marta ya aprendió a capotear estas situaciones, incluso a sacarles un poco de provecho. Y qué bueno que ella haya salido luego, luego. Pues así saben qué, pues efectivamente no somos amigos, ¿no? Y creo que él tampoco sabe quién soy yo. Creo que eso fue muy inteligente por parte de ella. Ella escribió textualmente, amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling me conocía. Conocerse es distinto a ser caballeroso con alguien en un evento fortuito. Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un gran actor. De acuerdo. Oye, pero todo esto, fíjate que desató la molestia de Ryan aquí en la Ciudad de México porque me cuentan... La que hizo la pregunta se llama Violeta. Violeta es de milenio, es una de las reporteras que, de hecho, es la especialista en cine, en todos los Jonquets, que hace Milenio... Moreno, ¿verdad? Violeta Moreno. Violeta Moreno, que es una chava muy buena, la verdad, sabe mucho de cine. Sí. La quiero mucho. Y a ella se le ocurre hacer esta pregunta, él le contesta y luego le hacen otra vez la pregunta en otro chacaleo y es cuando él se enoja y le pide a la gente de la empresa que lo trajo pues que ya no le preguntaran más del tema porque no sabía ni quién era Marta y como para qué hablar de Marta cuando él vino a promocionar su Barbie. Pues mira, con la pena, pero había que preguntarle porque para nosotros Marta Higareda es un personaje que es importante para la prensa latina. Él no lo sabe, se enoja, pero pues se tiene que apechugar cualquier tipo de pregunta, ¿no crees que...? Yo más bien, yo hubiera preguntado a... Oye, ¿quién es Marta Higareda? Explícame porque no entiendo por qué me preguntan, ¿no? Creo que eso tendría que haberlo averiguado él. Sí, él no tuvo como la curiosidad de saber porque en varias entrevistas le preguntaban por Marta Higareda, simplemente decía que no sabía quién traiga, ¿no? Marta Higareda, traigo a la Higareda. Hoy estás pensando en la Higareda, sí. No, fíjate que no, afortunadamente por ahí traigo su apellido. Pero bueno, la verdad es que Marta Higareda se defendió bien, ¿no? O se defendió de forma inteligente. Lo resolvió muy rápido. Y no se va a olvidar, la verdad, todo lo que dijo no se va a olvidar. Bueno, sigo sin creerle que puede hablar. ¿A los cuántos meses dijo que hablaba? A los cuatro meses de edad. Ay, no, pero es cuando balbuceaba con esa mamá, mamá. Sigo sin creer, pero bueno. Otro tema interesante que tenemos que hablar es lo de Belinda y Peso Pluma. Que están utilizando en las fotografías una misma camisa. Y la gente tiene dos versiones. Una, que estén de alguna manera adelantando que van a hacer alguna colaboración a La Limón. Belinda con Peso Pluma. O incluso algunos más osados hablan de que Belinda ya le echó el ojo a Peso Pluma para algo romántico. Yo voy por la primera, ¿no? Que esté preparada para una colaboración. Y desde, de hecho, desde hace mucho tiempo Belinda buscó a Peso Pluma, ya te estoy hablando como hace tres meses. Lo empezó a seguir en su cuenta de Instagram como dos meses y medio. Sí, porque sí, fue cuando me invitaron a ir al concierto que ofreció en Villahermosa, que no era tan conocido Peso Pluma. Así como tres meses. Y me acuerdo que ella lo empezó a seguir y nada más. Desacredito a toda la gente que ha dicho que están juntos. No. Belinda estaba en Tailandia justamente en un evento que organizó un amigo y que llevó a varios influencers. Este, que por cierto me contaron que la Beli súper regia, linda, encantadora con todos los influencers que fue. Este, bueno, Geraldine Basandia es su íntima hermana. Y resulta ser que esa teoría está desacredita. Ahora, que le eche el ojo, pues mi Beli, acuérdense que ella ve, suena muy fuerte lo que voy a decir, pero mi Beli vio a un hombre exitoso y es como un imán, ¿eh? Se le va, ¿no? Y ahí tenemos ahí como un diccionario de muchos. Ahí está bien, hombre, está bien. Y está bien, es como Santa Belinda toca a los hombres y... No merece menos, Beli, no merece menos. Exactamente, pero... Podría ser una coincidencia también, ¿eh? Porque efectivamente Belinda estaba en Tailandia y ella arrobó, me parece que era Dolce Gabbana, la ropa que traía y la camisa incluida. Me parece que es Dolce Gabbana. Peso Pluma con el éxito y el dinero que está ganando, igual por coincidencia traía la misma blusa y entonces ahí es donde están surgiendo las versiones encontradas de si van a hacer una colaboración. Y podría ser una simple coincidencia, Joel. Pues mira, yo detecto desde hace un par de semanas que hay muchos rumores, muchos trascendidos en torno a estos dos jovencitos. Bueno, jóvenes, si insinúan o quieren darnos a entender que hay algo, que cabe la posibilidad de que haya algún asunto romántico entre ellos... No, pero imagínate Belinda con todo... Yo no sé si sea de pronto también como una estrategia de fandoms o de la gente de Belinda, o a lo mejor de Peso Pluma, pero sí veo que el asunto ha venido tomando fuerza desde hace un par de semanas, ya sea con alguna u otra publicación, pero se comenta. ¿Será que sí o será que no? ¿Tú qué opinas? Yo no creo, yo creo que yo tampoco. Pero no lo descarto, a lo mejor en algún momento coinciden, ¿sí? De hecho, a veces le podrían meter a la cárcel si anda con Peso Pluma, acuérdense que él es casi menor de edad ante los Estados Unidos, y ella es una señora de 21. Ay, en la torre. No, ya rebasó, anda, ya tiene la mayoría. Sí, ¿no? Y 21 años le gusta hacer orgías y esas cosas. Sería un golpe mediático importante, ¿no? Imagínate después de Cristian Nodal, Peso Pluma, sería una... Pero no hacen pareja, la verdad, Peso Pluma y Belinda. ¿Cómo cantaría Belinda? ¿Cómo cantaría Belinda? Pero la última fue tu amiga, ¿no, Gabo? Dania, pero Dania no sé si se lo comió, no lo sé. Es que mi Dania, desde que ella es famosa, ya se olvidó de las hermanas que comían marucha con ella en el Oxxo. Eso pasa muy seguido, o sea, no hermanas, ¿no? No se olviden de sus amigos. Oiga, ya nos vamos a la pausa, pero te preguntaban antes del otro corte si Rosa María Noguerón sigue confirmada para producir hoy en el 2024, Gabo. Confirmado con letras mayúsculas Arial 82. Por exitosa, ¿no? Exacto, porque digan lo que digan, está levantando el evento. Exactamente. Vámonos a la pausa comercial, regresamos a la recta final y nos faltan las audiencias. Las vamos a revisar al volar. Bueno, ya estamos de regreso, es la recta final y nos falta hablar un poquito de las audiencias, compañeros lindos. Así que, si les parece, damos una repasada rápida para que el público pueda ver más o menos qué es lo que está ocurriendo en la televisión abierta. Empezamos por las mañanas en Televisa, con Genaro Lozano, 715 mil personas. Nosotros, ustedes y Hechos, con los Ruiz Lara, 372 mil. Y de Pisa y Corre, 348 mil fue él. Yo te diría que niveles muy normales, Nacho Lozano incluso con un poquito menos de lo que había registrado la última vez que las revisamos. Aquí hay una cosa importante que voy a mencionar, que en los noticieros anteriores, Hechos AM, tiene 390 mil, o sea, está fortalecido el de las 7 de la mañana. Sí, 15 mil arriba que el de los Ruiz Lara. Y Francisco sea 242 mil personas. Eso, por el lado de las noticias. Después nos vamos a los matutinos. El programa hoy tiene 949 mil personas. Venga la Alegría, 374 mil en su primer bloque. Y Sale el Sol, 268 en su primer bloque. Y en el segundo bloque de Venga la Alegría, 382. Frente a, cuéntamelo ya, que tiene 953. Y qué chulada, 159 mil, Joel. Bueno, aquí yo detecto pues una baja de audiencia en los tres matutinos. No sé si bajaron los encendidos. Me llama la atención que los tres pues sí tienen menos audiencia de lo que habían tenido en nuestra última referencia. Sí, aventaneando, 420 mil personas. O sea, viene la barra baja y tienen 420 mil, Joel. 100 mexicanos dijeron, 1 millón 338 mil personas en las estrellas. Después hechos, del mediodía, 561 mil. Frente a Cristal Mendíbil, 208 mil, Joel. Bueno, aquí definitivamente el único producto que veo fortalecido es a los 100 mexicanos que ellos siguen tal cual, como si no le hubiera afectado el bajo carryover de la mañana, ¿eh? Después viene Escape Perfecto en Azteca con 739 mil personas. Y ayer estrenó Gaby Crasus Los Asuntos de Familia. Ya no está Laura Bozo al aire con 251 mil personas. Sí, aquí Escape Perfecto. Bueno, logra levantar y normalizar la audiencia que tiene Azteca 1 a las 3 de la tarde. Eso por un lado. Y pues un bastante bajo inicio para Gaby Crasus porque a esa hora Gustavo Adolfo tiene al menos 100 mil encendidos más. Oye, Joelito, ¿te acuerdas que tú habías dicho que la señora iba a salir de Sal el Sol? Ajá. Fíjate que me platicó gente de la producción que no, que de hecho ya se va a quedar y va a estar ahora sí que en los dos, en los dos sale de uno y entra para el otro. Yo también creo que es. Pero ¿sabes qué? De repente pasa muy seguido en la televisión. O sea, sale en un programa y se meten a otro y así. Yo creo que hay que dejar que Gaby se concentre en Asuntos de Familia que además me parece que sí le hace mucha falta. Claro. Al extremo, 883 mil personas y de primera mano en su nuevo horario, 304 mil personas, Joel. Sí, no le fue tan bien como otros días que tiene 350, 360, 400, incluso había llegado hace un par de semanas, Flor, hasta 500 mil. Ahorita está en 304 mil. Un poco también creo pues por este carryover tan bajo que le dejan desde que chulada, Cristal Mendil y Gaby Crass. Claro. En Televisa eternamente amándonos 2 millones 362 mil personas. Después llega también en Televisa como dice el dicho con 2 millones 78 mil. Ahí veo un bajadón extraño. Y en Azteca está acércate a Rocío con 1 millón 195 mil personas. Bueno, eternamente amándonos números normales. Sí, el dicho hay un bajón fuerte, últimamente el dicho baja la audiencia que le deja eternamente amándonos un poquito, no tanto. Aquí estamos hablando de 300 mil encendidos. Y en el caso de Rocío, esto es muy interesante porque ayer pues fue un muy buen día para la barra nocturna de TV Azteca. Ahora te vas a dar cuenta. Bueno, esta historia me suena en Televisa 2 millones 293 mil personas. Sigo avanzando en horario. La Rosa de Guadalupe 2 millones 847 mil personas. Después en Azteca Yo Soy Betty Lafea crece 1 millón 128 mil personas. Joel y después viene Vencer la Culpa con 2 millones 695 mil 695 mil y Survivor con 1 millón 97 mil. Fue estreno de temporada para esta historia. 97 mil. Ay, es que ayer estuvo buenísimo el capítulo. Por fin comieron los amarillos. Ay, estreno de temporada para esta historia me suena eso por un lado. Bueno, la Rosa de Guadalupe no es extraño que suba las audiencias y aquí me llama la atención, creo que es el primer bajón que al menos fuerte para vencer. Estamos hablando de probablemente 150 mil o 200 mil encendidos menos de los que tenían la Rosa de Guadalupe. Eso por un lado y por otra parte bueno, sí, Survivor muy bien y además del capítulo emocionante que la verdad es que no vi ayer pero también pues el carryover indudablemente le ha favorecido. Sí, ayudó y sí estuvo bueno el capítulo porque como dice Gabo ya ganó el equipo de los toros que venía perdiendo y uno como público después de la tragedia de la semana pasada. Sí, porque hicieron un switch que bueno, el switch también va a estar como chistosón porque pues cambiaron a Gary por T-Rex entonces toda la buena vibra para mi Gary que lo está haciendo espectacular. Oye, ¿te das cuenta que puros expertos son los que han sobrevivido? Literal. Así es, pero bueno, Televisa su novela estelar Tierra de Esperanza 3 millones 9 mil personas y después en Canal 5 la Casa de los Famosos México 1 millón 777 mil personas Joel. Un producto sin duda ganador la Casa de los Famosos también Tierra de Tierra de Esperanza más de 3 millones creo que es el segundo o tercer día que le detecto que está arriba de los 3 millones. Y me caigo de risa abajo de la Casa de los Famosos 1 millón 454 mil personas para cerrar las noticias en punto con ¿cómo se llama este nuevo conductor? Con Enrique Acevedo Enrique Acevedo 2 millones 84 mil personas Hechos Noche 887 mil personas y Ciro Gómez Leiva 449 mil personas Ahí estamos con las audiencias Joel. Sí, y Ciro sigue afectado por la audiencia tan baja que le dejan las telenovelas de imagen, ¿eh? Sí, porque vienen bajas todas, ¿no? Pero en general ayer, por ejemplo, fue un día bajo para imagen desde la mañana. Cuando Nacho Lozano les marca el medio millón la barra va subiendo desde temprano y entonces tienen mejor suerte pero si a Nacho Lozano le va mal como ayer pues no... Insisto, hay que mover las chuladas y las repeticiones de Rocío les tiran la audiencia. ¿Dónde lo pondrías? ¿Va y chuladas? Va y chuladas, sí, y va y repeticiones de Rocío creo que tú o que la manden a la noche ya muy noche para cerrar programación a Rocío. Bendito Dios no eres el dueño porque si no ya las hubiera... Gracias a Dios. Trabajo. Con la pena. Trabajo a las pobres mujeres. Pero bueno, nos escriben y nos dicen que Peso Pluma ya tiene 24, Gabo, no está tan chico. Maya es mayor de edad entonces. De Linda 34, dice Alfonso Amaya, se llevan 10 años entonces sí podrían ser por ahí medio medio amigos, ¿no? Si es que quisiera. Ajá. Y bueno, cerrando también con el tema de Ninel Conde, ¿supieron? Que se quejó. Se quejó del bullying porque la gente se burla mucho en redes sociales, cualquier cosita. Ella dice que le alteraron la voz cantando el tema de RBD que digo, no es que cante como los mismísimos ángeles pero que tampoco canta tan mal como ese video que anda por todos lados en las redes sociales y que a veces no nos imaginamos lo que nos estima el bullying. Oye, pero los maldosos dicen que suenan igualitos, la alterada y la original dicen que es lo mismo. Los maldosos o tú. No, los maldosos, los maldosos, yo no, ¿eh? Bueno, suena un poquito mejor la que puso Ninel Conde, un poquito mejor. O menos peor. Digamos que un poquito mejor, en lo que sí tiene razón es que nunca le han comprobado, por ejemplo, lo del Surimi y lo del Tsunami que decían que el video lo tenía a la oreja. La verdad es que nosotros no teníamos el video, nunca lo tuvimos y ella ha venido cargando con esas mentiras por muchos años. Entonces, sí le doy el beneficio de la duda de que alguien haya alterado de más la voz de Ninel Conde para hacerlo viral en redes sociales. Pero bueno, la anécdota graciosa de cierre de programa. Ya nos vamos. Gracias, querido Joel. Muchas gracias a ti, mi querida Flor y hasta mañana. cuídense de la lluvia. Gabo. No me digas eso que ya me voy a azteca y ya está cayendo la lluvia aquí por el sur. Córrele a chambear, mi querido Gabo. Suerte. Gracias a Laura Reyes en la producción al frente del programa y al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Se quedan con Verónica Martínez aquí en La Señal de la 1470 de AM que tengan un martes espectacular. Regresamos el día de mañana. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.